Gianni Sánchez Figueroa, cubana residente en Lima, Perú. Poesía para ser hijo de una madre. Para ser hijo de una madre, lealmente existen reglas. Por ejemplo, su apellido el hijo debe tener. Y también debe haber diferencia de edades. Sin embargo, nunca he visto reglas sin excepción. Es por eso que he tomado yo la decisión que todo el que quiera tanto, aunque viole lo antes escrito, puede tener bajo Cristo la plena seguridad, que nunca será pecado tener hijos adoptivos. Y si ese hijo ha sabido comportarse como tal, puede seguir teniendo muchas madres a gran él, que todo lo que sea querer por Dios está perdonado. A Eloisito. Gianni Sánchez Figueroa, cubana residente en Lima, Perú.